Si vas a hacer un pavo en tus cenas de esta temporada, un buen tip para darle un mejor sabor es dejarlo remojado previamente toda la noche dentro del refrigerador en agua con sal y hierbas de olor. Al día siguiente sécalo perfectamente y cocínalo al gusto. Esto lo hará más jugoso y le dará un rico sabor. Si buscas pavos de excelente calidad, este fin de año cumple tus deseos en Comercial Mexicana y Mega.